i didn't know you were gonna be with me other than that i will decorate the house así que espero gente le gusta este vídeo que se tratará lo que es puras luces navideñas decoraciones en casa como es que decoran las casas aquí en eeuu así que buscaremos un lugar ok donde ir a grabarles lo que son como es que decoran verdad de luces navideñas ok el donkin donat arby's eso mayra dale despacio ah oh my god it's amazing pretty oh my god oh i i i i Sí, es hermosa casa, es hermosa casa, está nevada, es hermosa casa, es hermosa casa, está nevada, es hermosa casa, 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 hermosa casa, es 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 hermosa casa, Se ve con todo porque tiene todo el roof Yeah Now it's in the room This is amazing I'm going to make $100 Está bonita así Todas están bellas Buena decoración hicieron Wow Tiene tres, cuatro monitores No afuera Oh my God One, two, three Yeah Oh my God Merry Christmas Merry Christmas everyone Everybody People, Feliz Navidad para todos La verdad quise mostrarles un video De las casas decoradas De Navidad Así que dije yo Les quiero hacer un video Como es que decoran las casas Aquí en Estados Unidos No toda la gente decoran Algunas personas Verdad Pero se ven lindas las casas Gira a ver acá abajo Aquí no hemos pasado Solita Solita, imagínate Qué cosa Ok, esta casa Me gusta Mirá los Miren Miren Beautiful Qué bonito Beautiful So nice Poner los carros Los carros aparte Tras que las hembras Aquí venimos a caminar Caminan bastante No, 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 no En esta colonia Se les cayó El snowman People Lástima que se les cayó Bueno People Espero les haya gustado Este video Donde les mostré Verde algunas casas Decoradas de Navidad Con luces Así de que Muchas bendiciones Para cada uno de ustedes Y que tengan Una feliz Navidad Y un próspero Año nuevo Muchas gracias Siempre por el apoyo Dios me los bendiga Siempre Y Hay que luchar Digamos Por nuestros sueños Verdad Así que espero Que este 2022 Ya que se acerca Pues Sea para cada uno De ustedes Lleno de bendiciones Como cada año Lo es Y Como les digo Suerte para cada Vea gente Y sigamos luchando Así que Cuídense Nos vemos En un próximo video Bye bye Bella gente